RCR, la red que comunica y une al Perú. Y como cada sábado, como es habitual, ya nos acompaña, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Gerber Cuba García, especialista en temas de política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y también comentarista habitual aquí en RCR. Doctor Gerber Cuba, que gusta saludarlo. Muy agradecido, como siempre. Muy buenos días. Un saludo a través de RCR, a todo el país. Estas semanas se ha presentado el Presupuesto General de la República 2022, y un tema donde le puso bastante énfasis el presidente del Consejo de Ministros, es el tema de la salud. ¿Lo ha convencido? ¿Es un presupuesto coherente? ¿O estamos simplemente nuevamente ante puros enunciados? Y otra cosita, doctor, agregando a ese tema, a esta preocupación. Esta semana también ya se dio un paso respecto al reinicio de clases presenciales, arrancando con un piloto, y que tiene que ver intrínsecamente directo con el manejo de la pandemia. Dos aspectos bastante cruciales y centrales. Perfecto. En primer lugar, en relación al presupuesto, quiero expresar que, si bien es cierto que el gobierno ha señalado que hay un incremento de 5.8% para la función salud, y aquí quiero que la población entienda, cuando hablamos de la función salud, se refiere a la función amplia que se da, no solo a lo que le dan al Ministerio de Salud, eso es el sector salud. En el tema de la función salud ha diseñado el gobierno que hay un incremento del 5.8%, a pesar de que el presupuesto general de la República se ha incrementado en 7%. Es decir, que salud no ha recibido ni siquiera el incremento general que ha tenido el presupuesto general. En segundo lugar, ha señalado que el presupuesto tiene, ha pasado de 20.900 millones de soles del año 2021, a 22.200 millones en el año 2022, y en ese sentido hay un incremento de más o menos 1.200 y pico millones de soles. Sin embargo, si uno compara los dos presupuestos de inicio, es obvio que tenemos un incremento, pero lo cierto es que si uno compara lo ejecutado ya en el año 2021, el presupuesto que se ha ejecutado hasta agosto es aproximadamente 27.500 millones. ¿Esto qué significa? Que a partir de enero, la expectativa que se tiene va a ser gastar 6.600 millones menos en el presupuesto del año 2022. Este es un primer problema que se presenta, porque por el principio de la realidad y por la pandemia, el gobierno ha hecho una serie de transferencias a lo largo de este año al sector salud, a la función salud, de tal manera que ahora ya no se ha cumplido el presupuesto, se ha cumplido, se ha ejecutado con crece lo que se prestó para este año. ¿Qué va a pasar en enero del próximo año? ¿Qué los trabajadores, profesionales, contratados, que van a ser despedidos? ¿Que los insumos, los equipos que se necesitan para la academia ya no se van a comprar? ¿Eso qué significa? Que en la práctica ese presupuesto nace desfinanciado y que apenas inicie el presupuesto del año 2022, van a tener que seguir haciendo nuevas transferencias para poder, por lo menos, cumplir con esa meta que se ha gastado este año. Sin embargo, en la presentación del premier en el Congreso de la República, ha señalado que para cumplir con lo que falta hasta diciembre de este año, se va a incrementar 2.800 millones de soles más para la función salud. ¿Eso qué implica? Que en el año 2021 se van a haber gastado casi 30.500 millones de soles. Y claro, cuando te dicen que tu presupuesto para el año 2022 solo 22.200 millones de soles, eso significa que el presupuesto de ese año va a ser deficitario. Lo que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud es comparar dos presupuestos de inicio, o lo que llaman presupuestos PIA, de apertura, de inicio. Es decir, en esos presupuestos, si tú comparas, evidentemente que las cifras del año 2022 son mayores. Pero aquí hay que agregarle un dato adicional. El BCR ha señalado que en la inflación interanual, agosto de 2021 es de 4.8%. Si uno señala, si uno observa solamente el proceso de inflación, es obvio que el incremento, si solo comparamos los dos presupuestos de inicio, del 2021 y del 2022, es solo del 0.8%, ya no del 5.8% como señala el gobierno. En consecuencia, yo creo que esos temas son los que hay que evaluar con calma para ver si es que ese presupuesto realmente favorece a la salud. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta en esto es cuándo se asigna al sector salud. Y aquí cuando hablamos del sector salud, nos referimos a lo que se le da al Ministerio de Salud, a lo que se le da al INEM, a la del cáncer, cuándo se le da al Seguro Integral de Salud, cuánto se le da al Instituto Nacional de Salud. Y si uno observa todo eso, el incremento, por ejemplo, para el Seguro Integral de Salud es magro, es solamente de 500 millones que evidentemente no va a tener el impacto que se requiere porque, como todos sabemos, desde el año pasado se ha empezado a una afiliación masiva de nuevas personas y es obvio que esto no va a alcanzar para poder llevar los gastos que se requieren. En otras palabras, creo que este presupuesto ya había sido dejado casi listo por el gobierno anterior y, en consecuencia, las modificaciones que se han hecho es simplemente para cumplir, creo, con el Congreso, pero hasta noviembre de este año hay todo el tiempo del mundo para poder reformular de tal manera que se mejore la presencia presupuestal del sector salud. Ahora, doctor, doctor Cuba, en ese aspecto, si bien es cierto hay un tema de discusión sobre el presupuesto, las asignaciones, pero hay una información que semanas atrás dio la Contraloría General de la República y ha hecho un enfoque general del manejo presupuestal durante la pandemia y ha dicho que el Perú se ha afectado por temas de corrupción con 22 mil millones de soles y, obviamente, hay un alto porcentaje que corresponde al sector salud. Y ayer el presidente Castillo ha anunciado una reunión también con representantes de las regiones que se crearía un organismo para que haga una evaluación del gasto y hacia dónde van los recursos que reciben las regiones. Y esta genera preocupación porque, en realidad, es superponer otra organización burocrática a lo que ya existe en el Sistema Nacional de Control para ver exactamente cómo se manejan los recursos públicos. Este tipo de cosas también pueden afectar el normal funcionamiento de la ejecución de los presupuestos en una situación tan crítica como tenemos ahora en la pandemia y de un sector clave en este tema como el sector salud. Claro. Yo creo que hay que ver las dos cosas en contexto. El primer tema, no nos olvidemos que casi el costo de la pandemia que se ejecutó durante el gobierno del presidente Vizcarra y al final del presidente Zagasti es más o menos 120 mil millones de dólares. No estamos hablando de una cifra pequeña. Solamente en el reactiva casi son 60 mil millones y sin tomar en cuenta las otras transferencias y no nos olvidemos que mucho de ello también se ha dado paso a través de endeudamiento externo. Por eso es que en el peso del presupuesto de este año del año 2022 ya la deuda pública ha pasado a ser el segundo rubro más importante en peso específico en cuanto al monto. En consecuencia ese 22 mil millones que señala la Contraloría General de la República tiene que ser visto en todo el contexto de todo este uso de este dinero. Ahora, esto es evidente que no corresponde solo al sector salud sino a todo el manejo de la pandemia en general. pero además de eso si si esto fuese revertible es decir este dinero perdido en la en la corrupción fuera se pueda revertir inmediatamente el presupuesto público sería una gran cosa pero todos sabemos que eso nos va a servir para iniciar un proceso de investigación que puede tomar años y ojalá se pueda recuperar dinero de la corrupción en ese sentido. Pero el segundo punto que usted señala también es que el gobierno quiere crear nuevos mecanismos de fiscalización y también quiere transferir algunas unidades ejecutoras a los gobiernos regionales con la finalidad de disminuir burocracia. Esto debería hacerse en un contexto mayor es decir no es posible generar mecanismos de control cuando ya existen los que tenemos que habría que reestructurarlos o mejorarlos y usted lo ha señalado si ya tenemos una contraloría que además en el último periodo el Congreso de la República le ha aprobado una ley con la capacidad sancionadora ya a la propia contraloría además se han dado pautas para el tema de la fiscalización adecuada de los funcionarios con los conflictos de intereses etcétera son cosas que se han dado ya en el mes de al final de la gestión del Congreso de la República que hay que esperar a ver cómo cómo esto se implementa en la práctica en el poder ejecutivo yo creo que cuando estás en el gobierno y tú presentes crear nuevos mecanismos cuando frente a mecanismos que legalmente ya han sido creados y que tienen que ser implementados lo que hace es distorsionar ese proceso creo que aquí debería haber un diálogo más fluido entre la Contraloría General de la República que tiene nuevas prerrogativas con el poder ejecutivo y además darle el poder ejecutivo las herramientas económicas para que este control pueda hacerse para que esto mejore pero además se tiene que seguir creando desde el Congreso de la República con la capacidad que tiene de fiscalización si no solo investigando lo que pasó en los últimos dos años con la pandemia sino también de aquí para adelante tener una fiscalización concurrente a lo que hace el poder ejecutivo creo que estos son los mecanismos democráticos que deberían funcionar para mejorar la gestión pública pero lo que sí habría que preguntarnos cuál sería el alcance de esos nuevos organismos que se quieren crear porque finalmente solo se crea más burocracia y no tienen los resultados si todo va a llegar otra vez a la Contraloría no tiene sentido crear nuevos organismos y aquí creo que el diálogo se impone y lo importante sería que sobre esta exposición que ha hecho la Contraloría de General de la República se creen los mecanismos para luchar contra la corrupción Ahora, Carlos le planteaba hace unos instantes doctor Cuba el tema del retorno gradual a la semipresencialidad lo ha anunciado también ayer el ministro de Educación el ministro Cadillo conjuntamente con el ministro de Salud Hernando Ceballos las condiciones están dadas en estos momentos si bien es cierto en provincias se ha avanzado en zonas rurales zonas alejadas y además en colegios unidocentes en mayoría estamos preparados en Lima Metropolitana o en otras urbes para el inicio de las clases semipresenciales y aparte de eso José también lo que se menciona es que en realidad ya se han abierto los estadios ya se han abierto varias actividades que congrega bastante concurrencia del público ¿por qué no las escuelas en este caso? ¿y por qué ir postergando esta situación? ese es el otro argumento Sí yo creo que yo creo que lo que ha sucedido con el manejo de la pandemia ha sido un manejo totalmente inapropiado para la educación pública sobre todo de los sectores más pobres si uno analiza el plan piloto que se va a empezar en la forma presencial dos veces a la semana durante cuatro horas al día como plan piloto en Lima Metropolitano son los colegios privados más caros de Lima y evidentemente que eso hay que contrastarlo con lo que ocurre en los lugares más alejados del país y yo quiero aquí expresar que la forma en que se hace la vacunación impide que se logre el objetivo que se acaba de señalar no es posible que abramos ya bares se han abierto también locales comerciales se han abierto y no abrimos colegios inclusive el estadio como usted lo ha señalado aquí el tema de fondo está entonces en que necesitamos crear algún mecanismo para ir al enfoque territorial a vacunar a la población sobre todo la zona rural ahí donde viven lo que tanto pregona el gobierno que son las poblaciones originarias y las nativas ahí deberíamos vacunar cien por ciento de la población de tal manera que los profesores vacunados y los alumnos con las medidas de prevención que se tiene en lugares más espaciados ahí deberían empezar los pilotos ahí deberían empezar a reabrirse ahí es donde el impacto de la educación el impacto negativo de la pandemia en la educación es mayor debido a que el internet es precario la gente no tiene recursos para los celulares si una familia tiene tres hijos no puede tener tres celulares smartphone para cada uno es imposible entonces esas cosas el gobierno no las ha tomado en cuenta y yo creo que si bien es cierto se anuncia con bombos y platillos que se empiece el plan piloto en Grima para mí la forma en que lo hace es una mala noticia porque demuestra una vez más que esta esta forma de vacunar en el país no ha favorecido y no previene la enfermedad sobre todo en los sectores más populares ahora ese por el tema de la vacunación pero usted ha tocado otro tema crucial el tema los centros educativos en el país zonas urbanas y zonas alejadas están preparados para recibir en las actuales circunstancias a los niños hablemos de la educación pública de los colegios públicos están preparados en estos momentos o ahí tenemos un problema grave y tomando en cuenta doctor Cuba que había una migración del sector privado hacia la educación pública de más de 100.000 alumnos que van a tener que ser también considerados en este tema al momento de ir ampliando esta gradualidad de la educación semipresencial mire aquí hay tres cosas que hay que tomar en cuenta primero hay que tener la calidad de alumno y en este caso estos alumnos como están como vienen de su homicidio el segundo aspecto hay que tomar en cuenta la calidad del colegio la infraestructura los equipos y todo lo que tienen el tercer aspecto es la calidad docente y los currículos que se dan aquí que tenemos nosotros como nunca antes hemos tenido el privilegio de tener un año y medio paralizado los colegios donde se han podido mejorar por lo menos lo que es la calidad de la infraestructura y la calidad mejorar los colegios a nivel nacional para que cuando se abran estos estén en óptimas condiciones bueno esto se va a realizar se ha realizado en algunos lugares de modo muy parcial y en ese sentido el ministerio de educación tiene que decirnos qué colegios han mejorado y en qué condiciones pueden ir abriendo sus locales pero el segundo tema que tampoco se ha visto es el tema del docente porque el docente ya debería estar vacunado y además ya debería estar con las condiciones de internet y todo eso para que pueda el docente mejorar sus capacidades para brindar brindar clases pero el otro tema que también hemos no nos preocupamos en modo adecuado cómo se están perjudicando los alumnos que están en sus casas enclaustrados cuál es el daño psicológico cómo van a estar su desarrollo psicoemocional cómo van a hacer la inteligencia emocional que esos niños tienen para socializar con otros niños y con la sociedad en el futuro esos temas no se han cuantificado de modo adecuado por eso es que creemos que en estos momentos todo esto parte de un punto de cómo enfrentamos la pandemia y el punto nodal de esto es cómo empezamos la vacunación sobre todo en aquellos sectores que más se perjudican es muy diferente un niño que vive en una en una en una casa con su en su propio dormitorio con su propia computadora con su propio internet con su propio smartphone a un niño que con internet muy bueno de 200 gigas que descarga a un niño que vive en un asentamiento humano que vive en un solo dormitorio y viven cuatro o cinco personas donde no tiene un smartphone ni siquiera una qué decir una computadora donde tiene un internet 3G precario que llega lento y que todo el mundo está preocupado cada uno de sus intereses y hay bulla dentro hay distractores dentro de la casa que para poder hacer estudiar esto es distinto el impacto que tenemos frente a la pandemia y tal como se ha manejado ha sido es un impacto distinto y que va a afectar gravemente a la población más desposeída del país yo le agradezco como siempre a todos los géneros de Cuba su participación casado lo comprometo la siguiente semana para hablar exactamente del retorno ya hablar de temas mucho más específicos a las clases porque lo que usted acaba de señalar ya nos ha ganado el tiempo que se está haciendo este plan piloto para centros educativos privados que va a pasar con los públicos exactamente entonces yo lo comprometo va a ser un tema para tocarlo la próxima semana ya cuando el gobierno tenga digamos una idea más clara como va a ser este plan piloto de retorno semi presencial le agradezco la gentileza como siempre un abrazo rcr la red que comunica y une al perú la misma la 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 Gracias por ver el video.